bueno como se han comentado ya soy de la marca fabricante premier de acuerdo hoy os vamos a enseñar un poco todo lo que son todas las soluciones como veis ahí en el slide que podéis ver tanto para tpv e identificación ya que es al producto que nos dedicamos y luego después de hacer un repaso de todo nuestro producto en general haremos más hincapié en el producto que estamos incorporando ahora con relación a todo el problema que se nos ha planteado a día de hoy con el tema del 19 como comentó lo primero antes de empezar la presentación agradeceros muchísimo a todos el que nos hayáis dedicado este tiempo para conocernos los que nos conozcáis conocerse un poquito más y los que no que veáis un poco a qué nos dedicamos y por lo que realizamos de acuerdo pues si os parece empezamos un poco con el repaso de todo lo que es el producto de nuestra marca de premier este producto que veis en el primer slide la primera diapositiva es el tiempo lo comentaremos más detenidamente sobre todo el sld 505 el producto el control de accesos con reconocimiento facial y termógrafo vale es un dispositivo que bueno está teniendo mucha demanda a día de hoy por la situación en la que estamos y luego os haré una explicación más amplia de este propio dispositivo vale como podéis ver también como lo hemos incorporado todo lo que es el tema de el cp 70 l es una cabina de esterilización en la cual vamos a realizar esterilización por tres métodos diferentes tanto lo que es el por rayos ultravioleta ozono y temperatura con lo cual es una cabina que nos va a permitir el realizar la desinfección de multitud de producto vale está pensada principalmente el origen era para desinfección de tanto de papel moneda vale de billetes como de moneda como tal pero bueno la podemos utilizar para esterilizar mascarilla de batas sanitarias cualquier producto que podamos introducir dentro de este armario que como os comento realiza esterilización en tres y con tres tipos de y temperatura y luego tenemos el sanijace vale que es el nebulizador que podéis ver aquí este nebulizador es para desinfección de locales no es un no realiza desinfección por ozono de acuerdo ya que el ozono en según qué concentraciones es tóxico con lo cual nos hemos decidido por otro tipo de producto que realiza la desinfección creando una niebla al realizar al crear esa niebla lo que conseguimos es llegar a todos los apartados del local a desinfectar de acuerdo por supuesto en lo único que debemos de cumplir la verdad de realizar esa desinfección es que no haya alimento expuesto a la niebla pero aproximadamente para que os hagáis una idea para un local de unos 100 metros cúbicos de acuerdo necesitaríamos que este dispositivo estuviese en funcionamiento simplemente cinco minutos nos generaría la niebla suficiente para cubrir esos 100 metros cúbicos quedaría totalmente todo desinfectado y luego simplemente con tener ventilado el local durante diez minutos podríamos acceder sin problema ninguno y tocar las superficies sin problema de ninguno de intoxicación o sea que con concentraciones de ozono podríamos tener en los problemas de la toxicidad que todos conocéis esto en cuanto a lo que son productos como os digo luego el 505 lo veremos un poquito más en profundidad vamos a pasar a lo que es la gama de producto con la que nosotros iniciamos nuestra nuestra ondad dura como veis empezamos con la gama de producto tpv vale en la cual podéis ver un poco nuestro producto diferenciado tanto a nivel estético como diferenciar la marca premier de cualquier otra marca este producto no va a saber nada igual en toda españa vale ya que como podéis ver es un tpv de con una estética totalmente diferente es una estética muy muy a ver como veis es un equipo totalmente realizado en aluminio como podéis observar tanto lo que es carcasa del equipo como la peana del propio equipo ok y este modelo en concreto lo tenemos realizado en con dos configuraciones una configuración en 4 core j1900 4 gigas de ram y 64 de disco sólido y luego una configuración con un y tres con un micro y tres de acuerdo misma capacidad tanto de ram como de disco sólido pero con el procesador mucho más potente de acuerdo como podéis ver incluso este dispositivo cuenta con la opción de esta segunda pantalla y sobre todo a nivel estético y de funcionamiento es un equipo que está dando unos resultados impresionantes vale aquí en este en esta imagen también podéis ver la conectividad con la que viene la placa del propio equipo ok esto es de aquí estaríamos como como digo hablando de nuestro producto más diferenciado a nivel diseño estético que hay en el mercado vale pasamos dentro de la gama de los equipos realizados en aluminio al cap de 2000 vale es otro equipo ya que estamos derivando mucho producto a este tipo de acabado al acabado en aluminio por las ventajas que nos da con respecto a los acabados plásticos sobre todo un tema de disipación de las temperaturas internas de los de los equipos como también el poder disipar el calor externo estos equipos no lo que por ejemplo porque a 2000 se solicita lo solicitan muchos distribuidores muchos instaladores como como vosotros para poder instalar en incluso en terrazas de locales ahora que están empezando otra vez a arrancar a la situación por los equipos como este aguantan muy bien todo lo que son las incluso en zonas de playa el alumín aguantan muy bien todo lo que es el tema de de los agentes externos como puede ser el salitre y demás lo que son las configuraciones como veis de tanto de placa micro como memoria ram y disco sólido son exactamente las mismas que el uno que hemos visto anteriormente de premio vale en la gama ya en abs en acabado plástico pasamos a este kt 800 el cual tenemos y ponemos de dos modelos como podéis ver un 800 lc con pantalla resistiva estoy seguimos manteniendo esas pantallas resistivas con dos gigas y 32 de disco sólido y el flat truth el cual ya pasa a pantalla capacitiva y cuatro gigas y 64 este diferencia que viene ya con el visor de dos líneas integrado en la propia carcasa del equipo pero sí que mantenemos ese pie de aluminio ese pie metálico para darle mayor estabilidad a todos nuestros equipos de acuerdo podemos ver también los equipos que estamos ahora introduciendo en 56 en tamaño 56 pulgadas de pantalla ya que en el en el tpv ahora mismo era el prácticamente único producto informático que seguía manteniendo el formato cuadrado de pantalla pues estamos innovando también introduciendo estos estos equipos de equipos panorámicos que vienen con la misma configuración como veis y este en concreto en dos versiones versión windows y versión android para sistema operativo and viene con el 6.0 como veis se preinstalado de fábrica pues observar que como os he comentado antes en el anterior equipo en el 800 a pesar de que la carcasa es en abs realizada en plástico cambia mucho estéticamente ya que es una carcasa mucho más slim mucho más fina vale pero mantenemos igualmente ese pie de aluminio con algo también muy interesante que es el cubre cables de todos nuestros pies que es de conexión magnética para que a la hora de poder realizar las instalaciones y pasar los cables no sea mucho más cómodo que las típicas pestañitas que llevaban antes o tornillos que nos complican un poco la instalación estos equipos todos ellos todos y los que hemos comentado todos son universal besan de 75 por 75 con lo cual podríamos ponerle cualquier soporte universal besa para colocarlos directamente si quisiéramos realizar las instalaciones en este sería nuestro casi 90 panorámico también el que veis el modelo panorámico sería nuestra versión low cost vale como veis con un jota 1800 4 gigas también 64 pero de este mismo producto hemos realizado una máquina con un y cinco como podéis ver en la parte lateral derecha con unas características que lo convierten en un cañón de máquina como podéis ver lleva un micro y 5 8 gigas de ram y 256 de disco sólido vale a nivel de prestaciones este es nuestro equipo más potente de acuerdo el cat 95 y el cat 90 panorámico que estéticamente es exactamente igual pero con la configuración que veis estábamos hablando de nuestra nuestro base de gama de acuerdo del producto premia dentro de lo que son los productos tpv hemos incluido también los tpv de movilidad como veis tenemos esta tpv tablet es una tablet de 10 pulgadas con una de carga y comunicación está esta cuna que podéis ver como veis en el frontal dispone de dos puertos usb y en la parte trasera dispone de otros dos usb conexión rj45 e incluso la conexión del rj11 para realizar apertura de cajones directamente desde desde la propia desde el propio desde la propia estación de carga vale y en comunicación como os comento cuando nosotros utilizamos la tablet fuera de la cuna se conectaría por wifi a la red que le hayamos asignado y una vez la ponemos en la cuna aparte de cargar se empezaría a comunicar en caso de que tengamos conectado el cable de teléfono 45 empezaría a trabajar a través de esa de esa red alámbrica de acuerdo y en dos versiones como podéis ver android y windows de acuerdo la versión android viene con el android 10 perdón 6 instalado y la versión windows con el windows 10 pro ya instalado ok seguimos con más productos este también este siguiente producto que vais a ver ahora también está empezando a tener mucha demanda por la situación en la que nos encontramos de acuerdo lo que son los los kioscos de autoservicio vale como veis es un kiosco a nivel estético muy muy atractivo vale es un diseño también muy amigable ya que estamos acostumbrados a los a este tipo de diseño con los teléfonos móviles con los smartphones vale este equipo como podéis ver también está en dos versiones versión windows y versión android son tiros una para una pantalla de 27 pulgadas en capacitiva full hd y una configuración interna en la versión windows de 4 cores 4 gigas y 64 discos con wifi integrada lector de nfc lector de código de barras con tecnología 2d e impresora de tickets térmica de 80 milímetros si observáis la imagen que tenéis en el slide en la izquierda veréis el interior con los acabados súper súper cuidados todo lo que es el los componentes van a encapsulados principalmente para evitar en caso de apertura y manipulación todo lo que serían descargas eléctricas eléctricos y manipulación indebida de todos y cada uno de los componentes que trae el propio kiosco esto tiene infinidad de opciones a las cuales enfocarse desde lo que es como macdonalds que es donde primero hemos visto todos este tipo de producto como take away de acuerdo tanto en hostelería como en comercio a la hora de poner nuestro catálogo en un en una tienda de ropa zapatos etc en este en este kiosco y que el cliente aparte de la dependienta puede también hacer los pedidos por ejemplo a través de estos sistemas y demás de acuerdo así correcto la pan nuestra pantalla capacitiva a pesar de ser capacitiva detecta el tacto utilizando las pantallas con guante de látex de acuerdo esto lo hemos preveyendo en la utilización de estos dispositivos con estos con guantes y demás incluso con las manos húmedas también detecta el tacto del del usuario y también hemos desarrollado este producto nuevo de principios de este año es nuestro panel pc un panel pc como veis de 21,5 pulgadas para dos sistemas operativos también como podéis ver también en windows y en android algo que lo diferencia de este producto con respecto a lo que hay en otros fabricantes es la protección frontal de la cual lo hemos equipado es esa ip45 lo que nos permite que soporte salpicaduras de líquidos poder realizar una limpieza con trapos húmedos es el price de producto de limpieza por supuesto no corrosivos etcétera etcétera y con una configuración como veis mantenemos esa configuración base en todos nuestros productos de acuerdo también podéis ver tanto lo que es la conectividad y en este caso este equipo viene con un soporte lo que lleva es el beso universal de 100% entonces en cualquier soporte a 100% podríamos acoplar este este equipo vale lo mismo pantalla capacitiva y trabaja exactamente igual que la que hemos comentado anteriormente del quiostro trabaja también detectando el tacto con guante de látex y utilizándolo con las manos mojadas también fabricamos todo lo que son monitores táctiles ahora mismo en dos versiones la versión de 15 y 17 pulgadas estos en pantalla resistiva y los monitores panorámicos monitor táctil de 15 166 el tm 156 esto ya es versión capacitiva vale en el 156 como veis volvemos a utilizar este pie metálico que hemos estado viendo anteriormente en nuestros productos de tpv y por supuesto estamos ampliando todo lo que es nuestra nuestra familia de movilidad en movilidad disponemos de pda o smartphones rujerizados y sobre todo por ejemplo el max 20 que veis ahí es un smartphone rujerizado que sobre todo en hostelería se demanda mucho para tema de comanderos es un equipo en 5 pulgadas con una ip68 en lo cual nos permite incluso sumergir este dispositivo en agua dentro de lo que es el apartado de hostelería y servicios se nos manda también el maxi 50p que como podéis ver es una pelea de 5,5 pulgadas con impresora de 58 milímetros térmica incorporada y un poco los productos que hemos también integrado hace poquito dentro del portfolio de productos que fabricamos es la maxi 21 que es una pda rujerizada con ip65 como veis pero la cual viene con un escáner un lector de código de barras 2d de honeywell de acuerdo con lo cual para todo lo que es el tema de almacén retail inventariado etcétera etcétera es un equipo súper interesante ya que además nos permite que estuvo al skin 4g como veis 5 pulgadas y además vienen con dos opcionales también como puede ser el gatillo de para utilizarlo como un recolector de datos como un lector de código de barras es un gatillo es una pistola que se conecta por bluetooth al dispositivo y esa cuna de carga y comunicación que nos permite realizar la carga tanto de la pda pues en ella como ya un slide trasero en el cual podemos realizar la carga de una batería adicional y la zafir 8004 que es una tablet en versión del sistema operativo mundo de acuerdo de 8 pulgadas tras una tablet al uso no es un productor rujerizado ni nada por el estilo simplemente lo que la diferencia del resto es que trabaja en sistema operativos el sistema operativo windows 10 que ya viene preinstalado de fábrica por supuesto dentro de lo que es nuestro producto disponemos de todo tipo y medidas de cajones portamonedas como veis desde el 400 lc que es un cajón de 41 x 41 de unos precios muy muy asequibles pasando por el 46 x 46 los cajones verticales cajones manuales etcétera etcétera al igual que todo lo que son gavetas cubre gavetas conexiones rj 11 usb interface etcétera 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 de todo lo que son nuestros cajones yo tengo los productos en los cuales empezamos con ellos y somos muy muy potentes es en el tema de impresoras térmicas como veis tenemos una familia muy amplia de impresoras desde nuestra impresora térmica de entrada de gama la de 58 milímetros la itp 58 2 y de ahí vamos incrementando la de 80 milímetros desde la itp 73 en la cual disponemos de una impresora de 80 milímetros con conexión usb y serie pasamos a la itp 83 la cual disponemos de ella la podéis ver aquí disponemos de ella en dos colores blanco y negro y diferenciar con la 73 es su triple interface ya que viene directamente con el interface de usb serie y la ethernet de acuerdo otro de los productos también diferenciadores que tenemos es nuestra itp 82 piper esta impresora viene con con avisadores acústicos y luminosos su funcionamiento es una vez emite el ticket nos da el primer aviso que tiene un ticket en espera y posteriormente en caso de que no retirase menos el ticket continuaría dándonos el aviso tanto acústico como luminoso el avisador luminoso lo podéis ver aquí en esta franja naranja de leyes vale lo bueno que tiene este equipo esta impresora es que la podemos podemos configurar esos esos avisos si queremos que esté continuamente evitando hasta que se repite el ticket vale si queremos que pite una serie de veces que se ilumine una serie de veces etcétera etcétera y luego también hemos querido incorporar los productos de wifi vale como la de sobre mesa wifi o nuestro producto de salida frontal la itp prom vale un poco pues bueno este este tipo de producto en según que establecimientos sobre todo farmacia por ejemplo y demás son impresoras que se demandan mucho con este tipo de salida frontal vale y luego con nuestra familia de impresoras portátiles desde la 58 de 58 milímetros es usb serie y bluetooth a nuestra itp portable que la tenemos en dos versiones en una versión wifi y en una versión bluetooth vale diferencia con esta es sobre todo el tema del ancho del papel aquí nos pasamos a una impresora ya de un ancho de 80 milímetros de acuerdo eso sería lo que es nuestra familia de impresoras térmicas y ya que fabricamos estas impresoras por supuesto proveemos todo lo que es el consumible para estas impresoras todo lo que es el papel sobre todo algo porque comentaros es todo el papel que nosotros llevamos es papel sin bisphenol a ya que por normativa desde el 1 de enero de este año no se puede comercializar el antiguo papel térmico el cual sí que llevaba este este y bueno todo el papel que podéis adquirir a través de depau que es ya sin este producto sin el bisphenol a colores y luego pues bueno colaboramos como fabricantes con otros dos fabricantes como podéis ver ahí parlin y castester ahora vamos aquí en españa con ellos no se nos realiza las tabletas de captura de firma y castester seguramente los conocéis todos por sus detectores de billetes monedas con través de billetes y en concreto por ejemplo uno de los productos que hemos visto en el primer slide el ct 70 l en el cajón de el armario perdona de desinfección es un producto castester también y ya por último pues bueno esto sería un poco en los periféricos que también primer fabricamos que son los avisadores de camarero que los tenéis tenéis aquí el reloj y el avisador que lo pondríamos encima de las mesas los avisadores de clientes todo esto ahora mismo por ejemplo con el tema de terrazas es algo muy interesante porque de normal si hay un solo camarero no puede estar pendiente de hacer preparar las cosas dentro del local y luego está pendiente la terraza con estos avisadores tenemos solucionado ese problema ya que cuando hubiese alguien lo avisarían el de clientes seguro que lo habéis visto en grandes franquicias que son las que más están utilizando este tipo de producto y luego tenemos nuestra gama nuestro producto en lectores de códigos de barras tanto lectores en láser para tecnología de códigos de barras donde como lectores 2d tanto en versión usb bluetooth o nuestro lector de código de barras de bolsillo de acuerdo a nuestro ms32 de ok entonces con esto hemos repasado ya todo el producto de premier ok entonces yo si os parece de este producto comentamos algo antes o pasamos al sl de 505 al producto de el kobe 19 no sé si me oís si nada si quieres sigue y luego al final pues que dejamos todo el tiempo para todas las preguntas tanto para esta parte como para todo el final ok perfecto pues bueno nada vamos a pasar voy a cambiar la pantalla que estamos compartiendo de acuerdo os comento vamos a ir a voy a enseñar para que lo veáis antes de que lo abramos os voy a enseñar ahora el producto que hemos comentado antes al principio de acuerdo es el primer slide que hemos comentado relacionado con todo lo que son productos kobe vale que es el producto es el de 505 de acuerdo es lo que lo que voy a comentar ahora un poco en profundidad lo vamos a hacer en dos partes primero os voy a enseñar el software embedido que lleva el propio dispositivo para que veáis todas las opciones y luego os enseñaré el dispositivo en sí para que veáis como como funciona de acuerdo entonces os cambio la parte que se estoy compartiendo vamos a ver y os voy a compartir ahora aquí vale estáis viendo ahora mi imagen con la imagen que veíamos antes perfecto muchas gracias pues bueno os comento os comento un poco lo que es este software vale trabaja en lo que es el dispositivo perdón funciona con un sistema operativo linux de acuerdo y lleva en vendido un software que es este que estamos viendo aquí para hacerlo trabajar simplemente conectaremos el dispositivo aún al rj45 la red local desde la que arranquemos el también el ordenador con el cual vamos a trabajar vale y lo primero que haremos es conectar arrancar perdón el internet explorer en modo administrador esto sencillamente para que el software que llevan vendido no sé todas las opciones de las cuales dispone vale nos conectaremos a la dirección ip como podéis ver aquí del propio dispositivo simplemente marcando esa dirección ip 192 168 18 porque si os parece vamos a salir y vamos a volver a entrar para que lo podáis ver de acuerdo nos va a dirigir al al login del software del dispositivo en el cual podremos entrar como administrador o como usuario aquí nos va a permitir también ya modificar directamente el idioma del software ok podemos ponerlo en cualquiera de estos idiomas que vemos aquí el propio software ok entonces accedemos hacemos el login y ya tendríamos en la pestaña directo que podemos ver aquí en la parte superior ya tendríamos la imagen continua de la cámara de vídeo de la cual dispone el dispositivo a ver que esta cámara de vídeo es un que lleva un sensor de imagen sonido es full hd de acuerdo con lo cual tenemos una calidad de imagen muy muy interesante vale aquí dentro de este apartado vamos a disponer de diferentes opciones también vamos a poder conectar o desconectar el reconocimiento facial del dispositivo con este botón simplemente quitaríamos el reconocimiento facial o activaríamos reconocimiento facial nos va a permitir también interactuar con el dispositivo por voz vale entonces conectando el micrófono no lo voy a conectar porque se acoplan vale pero conectando este este micrófono yo en lo que estoy hablando ahora mismo por mi micrófono se escucharía en el dispositivo de control de acceso vale nos va a permitir también realizar capturas de imagen o grabación de vídeo vale y algo también interesante sobre todo a la hora de utilizarlo un poco incluso como cámara y vigilancia tenemos esta opción de abrir acercar que si veis luego seleccionamos un apartado de la imagen que estamos viendo y queremos acercar y nos hace un zoom de esa propia imagen vale de ese apartado de la imagen de vídeo que estamos viendo simplemente desconectándolo volvemos a la visión en directo del dispositivo lo que es el dispositivo además nos va a realizar lo que es el en este lado de aquí cada vez que tengamos un usuario ya esté o no esté registrado nos va a aparecer aquí el usuario que está intentando hacer el acceso vale ahora os explicaré porque podéis configurar el dispositivo de diferentes maneras para que facilite acceso o no vale para que veáis un poco os voy a cambiar la imagen como podéis ver lo que ha realizado como podéis ver lo que ha realizado es un perdón ahí lo que lo que hemos hecho ha sido un control de acceso de acuerdo con la imagen que llevaba que tenía que tenía ya grabada de acuerdo como lo teníamos registrado nos da el nombre y nos pasa nos nos da el acceso en este caso en caso de no estar registrado esta imagen no aparecería y si le picamos encima nos hace una aproximación tanto de lo que es edad nos dice el sexo de la persona que está está haciendo el intento de registro si utiliza gafas o no lleva mascarilla barba etcétera etcétera vale esto como podéis ver además también es bastante bastante rápido lo que es el tema del acceso de acuerdo pasamos a la siguiente pestaña que es playback este simplemente es en caso de que realicemos una grabación de vídeo vale en playback vamos a poder visualizar esas grabaciones vale esta pestaña únicamente es un reproductor de vídeo y en cara es donde vamos a poder tanto configurar o sea configurar todas las opciones del dispositivo para el tema de reconocimiento facial vale aquí desde detectar la configuración es la configuración de la región que utiliza el dispositivo para hacer ese reconocimiento facial podemos en la administración de puertas aquí es lo que os comentaba antes aquí nos va a permitir configurar el dispositivo para que nos permita el acceso por reconocimiento facial solamente en este caso el usuario tendría que estar registrado dentro del software ok nos va a permitir que solamente utilice la temperatura como dato para acceder con lo cual no necesitaríamos tener al usuario registrado sino que solamente tendría que tener una temperatura correcta dentro de los parámetros que nosotros tenemos marcados de acuerdo o que nos utilice esos dos conceptos para permitir tanto temperaturas como reconocimiento facial ok aquí donde nos pone lección de máscara facial el dispositivo va a detectar en caso de que se lo pongamos si el usuario lleva o no lleva mascarilla facial ok incluso le podemos decir que nos haga la recomendación de que nos pongamos mascarilla en caso de que no la llevan o que nos quitemos la mascarilla en caso de que queramos que no la lleve el reconocimiento facial incluso con mascarilla funciona por supuesto en menor porcentaje que si no llevamos nada puesto en la cara de acuerdo pero incluso con la mascarilla puesta funcionaría este reconocimiento facial ok luego en monitorización de temperatura lo que podemos hacer es modificar los parámetros en los cuales tenemos puesta el tema de temperatura tanto la unidad la cual queremos que lo exprese o en caso de que se modifiquen los criterios de lo que se considera una temperatura anormal vale pues podemos modificarlos también aquí dentro vale de todas formas en el propio dispositivo en la pantalla del dispositivo esa temperatura nos va a aparecer siempre la temperatura que mide al usuario que tenemos delante en ese momento de acuerdo y luego algo interesante es también la posibilidad de configurar las alarmas para una temperatura normal vale tenemos tres opciones la alarma por voz que es la propia locución que realiza el dispositivo podemos configurarlo para que nos lance un push al móvil que seleccionemos de acuerdo una notificación al smartphone que seleccionemos o ya que el dispositivo viene provisto con conexiones de relés para apertura de puertas e incluso alarmas sonoras podemos hacerla también que nos mande esa alarma a esa alarma sonora externa que le tendríamos conectado a los relés de alarma de acuerdo como veis tienen muchas posibilidades luego en configuración de facebook lo que nos va a permitir es crear esas listas blancas y negras para el acceso a través de reconocimiento facial de acuerdo de una manera muy sencilla cuando queremos asignar un nuevo usuario adición única confirmamos vale seleccionamos la imagen que queramos colgar de las que nos ha ido haciendo captura la poníamos y ya nos solicitaría estos datos que podéis ver aquí para terminar de realizar el alta que es nombre sexo de nacimiento país etcétera vale tendríamos que ha registrado ese usuario en lista blanca o en lista negra como en la que nosotros quisiéramos que tuviese acceso o que no tuviese acceso a la a donde tengamos estado el dispositivo y luego aquí donde nos habla de alarma vinculada se refiere al reconocimiento facial de acuerdo sobre todo lo más interesante o importante es este apartado de umbral de identificación aquí lo que nos va a permitir es que modifiquemos estructural de de identificación para hacer el dispositivo más o menos restrictivo a la hora de una identificación de una identificación facial vale yo tengo puesto en que si coincide en menos de un 80% vale no me permita el acceso se va a tener que tener la imagen que tenemos guardada con el reconocimiento que realizar de un 80% de coincidencia hacia arriba si lo subimos contra más alto se formamos más restrictivos y será más concreto el acceso si lo bajamos pues pasamos a una restricción más pequeña y luego enfad Chopra��서 y que identifica registros como veis lo que nos hacen es un listado de todos los registros que hace el dispositivo ya esté registrada la persona o no registrada. En caso de no registrada, por ejemplo, picaríamos, nos enseñaría la imagen, y siempre nos da fecha y hora y temperatura de la persona. Y en caso de que esté usando mascarilla facial, como podéis ver, aquí nos hace un registro de todos, que además podemos exportar a Excel. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto sigue un poco, como os comentaba, todo el tema del reconocimiento facial. En ajustes remotos lo que nos va a permitir es la configuración del propio dispositivo. Aquí podemos darle la configuración para añadirle más cámaras a esta propia, más dispositivos a esta propia plataforma. En la configuración de imagen nos va a permitir configurar desde la Smart Night, que es una banda de LEDs que lleva el dispositivo para que dé una iluminación de soporte en caso de que le sea necesario. Aquí le marcaremos el umbral en el cual queremos que se active. Y luego nos da una infinidad de posibilidades para configuración de red. Desde una configuración de red básica, para comunicarnos con él a nivel local, pero nos va a permitir, desde la configuración de puertos, configurar un servidor de correo para esas alarmas que nos lleven vía mail. Nos va incluso a permitir configurar un FTP para hacer llegar aquí también todo lo que son alarmas, capturas de imágenes, vídeos, etc. Y algo interesante que viene también de fábrica con el propio dispositivo es, escaneando este QR, vamos a poder instalar en nuestro smartphone una aplicación, que es la PS6S Lite, que nos va a permitir realizar todas las opciones que nos permite realizar este software en el apartado de directo. Con lo cual, en el propio móvil podremos tener una visión en directo de la cámara, podremos interactuar por voz con el dispositivo a través de nuestro teléfono móvil y también podemos realizar esa grabación de vídeos o esa captura de imágenes. ¿De acuerdo? Esto, como os comento, simplemente instalando esa aplicación en nuestro smartphone, en nuestro terminal, escaneando este código QR, tendríamos la instalación de la aplicación. Luego, por supuesto, nos permite, por ejemplo, la parametrización de todo lo que son tema de vídeo y audio. ¿De acuerdo? Modificación, como podéis ver, incluso de la resolución. Al ser HD, es 1080x1920 lo que trae o podemos modificarla a 720x1280, como podéis observar. En audio también nos permite configurar y luego, por supuesto, la calidad de las capturas de imágenes que realizamos. Y en la configuración de alarma, lo que nos va a permitir es configurar esas alarmas que hemos estado viendo antes en diferentes conceptos. ¿Qué podemos configurar? Pues, ¿por dónde queremos que nos lleguen esas alarmas? Como podéis ver aquí, vamos a poder desde que nos mande un correo, desde que nos mande al FTP esa alarma o configurarle esas dos conexiones para alarmas externas de las cuales dispone el dispositivo, los relés, para poderle conectar. Como podéis ver, tiene infinidad de posibilidades. Y el sistema, desde, por supuesto, configurar fecha y edad, pero algo súper interesante es la configuración del lenguaje del propio dispositivo. Antes, no sé si habéis podido apreciar bien la locución que ha realizado. Voy a volver a hacer un registro para que escuchéis la locución que hace, ¿de acuerdo? Para que veáis. Como podéis ver, la locución es en perfecto castellano, ¿vale? Simplemente, con una modificación, aquí le decimos que lo queremos en inglés, guardamos, y como podréis observar... Ok. Ya tenemos configurado el idioma, tanto del texto que nos aparece en la pantalla como la locución de voz, la tenemos configurada al idioma que le hemos fijado al dispositivo, ¿vale? Como veis, es muy sencillito también de parametrizar, configurar, utilizar y demás. Para el acceso a este software, a esta plataforma, vamos a disponer de seis usuarios en dos niveles. Un administrador, el cual va a poder realizar, modificar todos los parámetros del dispositivo, y cinco usuarios, los cuales solamente van a tener acceso a visualización, captura de imagen, grabación de vídeo, etcétera, pero no a modificar los parámetros del dispositivo, ¿vale? Aquí vamos a crear nosotros, con el usuario y su contraseña, el acceso a este software, ¿ok? Luego, bueno, nada, siempre en mantenimiento de sistema, vamos a poder hacer una restauración respecto de fábrica del dispositivo, actualizaciones de firmware y demás. Y luego, en ajustes locales, quiero que lo veáis, es porque el dispositivo, internamente, lo único que almacena son los registros del día, ¿vale? Más las hasta 10.000 caras para el reconocimiento facial, ¿vale? Que utilicemos para ese reconocimiento facial. Todo lo demás lo vamos a almacenar en local, como veis en este caso, en el disco C, en estos tres directorios, ¿vale? Vídeos, lo que son las grabaciones, imágenes, las capturas de imagen, y face, esas capturas que hace instantáneas del registro, ¿vale? Podemos seleccionar también en qué tipo de archivo queremos que lo guarde, ¿vale? Como podéis ver, en PRV o en AVI, ¿vale? Y, principalmente, lo que es el software, el funcionamiento del software, más o menos lo habéis visto. Es, bueno, un uso, como veis, muy, muy sencillo. Ahora lo estamos trabajando en local. Yo lo tengo conectado a mi red local, pero con los ajustes de la red, que hemos comentado antes, podríamos utilizarlo desde una sede central y podernos conectar a todas las cámaras que tuviésemos en nuestras diferentes delegaciones, en nuestros diferentes centros de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahora voy a ver si consigo que con la webcam veáis un poco la velocidad del registro, ¿de acuerdo? A ver, el dispositivo, vamos a ver. Ahí lo tenemos. Vale, perfecto. Ahí tenemos el dispositivo, ¿vale? Quiero que veáis un par de cosillas. Lo he vuelto a poner en castellano, por cierto. A ver, ¿no? Lo ponemos en castellano otra vez, español, y guardar. Vale. Ok. Pues quiero que veáis unas cuantas cosas del dispositivo que son muy interesantes. El dispositivo se provee con este mástil que podéis... Sí, no, sí, no. En este mástil que podéis ver aquí, ¿vale? ¿Vale? Este mástil viene directamente con el dispositivo, ¿vale? La peana no. La peana no viene con el dispositivo, pero sí que disponemos de una peana de sobremesa y un pie de un metro diez, ¿de acuerdo? Para poderlo instalar en este pie directamente. Este mástil se suele utilizar sobre todo para instalar con esta peana de sobremesa o directamente en tornos, ¿de acuerdo? Puedes instalarlo en torno y conectarle el relé para la apertura de ese torno, ¿vale? Como veis, este mástil va unido al dispositivo, ¿de acuerdo? A través de esta rótula. Este mástil lo podemos retirar y se provee con un soporte de montaje en pared, ¿vale? Con lo cual podríamos montar el dispositivo directamente sobre la pared con este wall mount, ¿ok? El dispositivo también totalmente acabado en aluminio, como podéis observar, ¿vale? Y la pantalla es una pantalla de siete pulgadas, ¿vale? Como veis ahí, y lo que os comentaba antes. Esta franja blanca es la tira de LED para esa luz inteligente de soporte y la cámara de vídeo más el sensor de infrarrojos para la medición de temperatura. Como veis, ahora mismo la pantalla del dispositivo, ¿vale? Está apagada. En cuanto detecta movimiento, como podéis ver, se enciende. Y para que veáis el registro, habéis visto que es un registro muy, muy, muy rápido, ¿vale? Si queréis, lo volvemos a hacer para que veáis la velocidad en la cual registra, ¿vale? Temperatura y registro de soporte, ¿vale? Estamos hablando de alrededor de medio segundo en realizar ese registro, tanto de temperatura como del registro de acceso, ¿vale? En caso de que queramos. Como veis, ahora, como le hacía falta, se ha encendido ella sola y ahora se apaga porque le da más iluminación la luz LED blanca que podéis ver, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto es un poco el dispositivo. Voy a enseñar antes de que pasemos a la ronda de preguntas también las conexiones con las que proveemos el dispositivo, ¿vale? Lo bajamos aquí un poquito para que veáis. Como podéis ver, el dispositivo viene con esta manguera, la cual acaba en seis conexiones diferentes. Una de ellas, por supuesto, el RJ45 para darle la conexión de red. Luego tenemos el Power Supply, la conexión a la fuente de alimentación. Tenemos también un botón de reseteo, que podéis ver aquí, para hacer un reseteo del propio dispositivo. Tenemos también por aquí un puerto USB, el cual vamos a utilizar tanto para realizar cargas de actualización de firmware como descargas de los formularios en Excel que os he comentado que genera el propio dispositivo. Y luego los relés para la apertura de puertas y la conexión a tornos, como puede ser esto, o alarmas, que serían estos dos de aquí. ¿De acuerdo? Como veis, vienen muy preparados. Es más, este, como veis, es el conector hembra para la apertura de puertas. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo tengo una cerradura? ¿Cómo la conecto aquí? Pues hemos pensado en ello y os facilitamos el macho para que podáis conectar vuestro cableado aquí y conectarlo al relé de apertura de puertas o incluso a los dos relés para las alarmas externas. ¿Vale? Como veis, viene todo con los acabados muy, 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 muy bien terminadito todo. ¿De acuerdo? Una calidad muy, muy interesante. Y, bueno, por mi parte, vuelvo a subir la cámara para que nos veamos. Y, por mi parte, creo que lo he explicado todo. Ahora simplemente ver un poco las dudas que podáis tener acerca de este producto. Gracias. 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 Gracias.